Música Bueno pues un martes más tenemos el placer de contar con la presencia de Javier Calela en nuestro Rincón Verde. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, buenos son. Muy buenos, muy buenos. Soleados y agradables. Después de la lluvia de este pasado lunes, que me imagino que también habrá sido pues también como agua de mayo para nuestro campo. Estoy encantado porque se están espaciando así un poquito las lluvias, el campo está ya con buen tempero, la naturaleza y la botánica están que estallan y que explotan. Ya te digo, yo estoy muy ilusionado con esta primavera, con sacar buenas fotos, con encontrar cosas nuevas, con salir a disfrutar en el campo y bueno, bueno, ahí estamos. Bueno, entre lo que el campo se puede ir encontrando estos días es esto que tengo yo aquí. Amigo, la idea ya me la diste tú el otro día, que como siempre vas un poquito por lo culinario, por lo gastronómico. Y se ha dejado de traer una cosa todavía. Sí, bueno. Ya las traeremos, ¿verdad? Ya cumpliré, ya cumpliré. Bueno, eso, tiempo ya de espárragos y de tucas. Y de tucas. La verdad es que al inicio de la primavera, quizás por estas ganas que tenemos todos de consumir productos de la tierra, naturales verdes, después de tanto producto oleofilizado invernal, pues incluso hay algunos productos que nos dan la naturaleza, que nos sirven mucho. Y algunos de ellos tradicionales, como aquí en Alcañiz, que es la tuca, la abriona dioica, que siempre lo nombro, hay que tener cuidado, porque solo los brotes tiernos y verdes se pueden consumir, el resto de las plantas tóxicas, que lo sepa la gente. Y en tortillas se sofriría un poquito, y también el espárrago, el espárrago acutifolius, el espárrago silvestre o el espárrago triguero, que ahora mismo ya está empezando a salir, este año se prevé buenísimo, ya he oído yo por ahí campanadas, que bueno, bueno, tú también, ¿verdad, Javier? Sí, sí, por supuesto. Tengo amigos que les gusta mucho esto de ir a buscar espárragos. También, también conozco yo a alguno. Yo no soy un abezado cogedor de espárragos, hago lo que puedo cuando salgo, y como siempre tengo tantas distracciones, que soy un tío muy disperso. Y voy por el campo mirándolo todo, y con el espárrago hay que ser muy centrado, muy ordenado, ir a lo que vas. Exactamente. Y como decía el chiste, ¿pero a qué vamos, a setas o a roles? Pues aquí vamos a espárragos y se cogen espárragos. Yo siempre coloco el campo, me despista una mosca, y siempre acabo con cientos de cosas en la cabeza. Menos con espárragos en la mano. Menos con espárragos, y por eso no debo ser buen cogedor de espárragos. Bueno, aquí cambiando totalmente de asuntos, has traído aquí una magnífica muestra. Sí. Vete contando, empieza por donde quieras. La verdad es que, mira por donde sin comerlo ni beberlo, yo no había caído en el tema, pero el tema del espárrago da para bastante, y de hecho, pues hay espárrago cultivado, que es el Asparagus officinalis, que es el espárrago de las latas de espárrago, y el espárrago triguero que también se llama así, aunque luego haremos una matización en cuanto a ese nombre de espárrago triguero cogido en el huerto, y entonces, pues es una planta que se cultiva desde muy antiguo. A mí me ha sorprendido un dato, recabando información esta mañana, porque ya desde los tiempos de los egipcios, los greos, los romanos, pues se cultiva el espárrago. Es una de las primeras verduras que se ha cultivado en la historia. Y hay un dato muy, muy interesante que a mí me llama mucho la atención. Es una de las recetas que salen en el primer libro de cocina conocido. Mira por donde. Y es un libro que debe ser muy interesante, muy antiguo, del siglo I, y que se llama De Recoquinaria, que es de un tal Apicius, que habla, entre otras muchas cosas, también de cocina, de gastronomía, y una de las recetas que incluye en este libro, que debe ser interesantísimo, pues es una receta que incluye los espárragos. O sea que ya vamos por más de 2.000 años cultivando espárragos y consumiendo espárragos. O sea, que no es nada nuevo, al contrario. No, 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 no. Y de ya de muy, de muy, de muy atrás. Pues al lado de este aspecto gastronómico y, digamos, hortícola del espárrago, tenemos el aspecto también silvestre del Esparragos acutifolius, que es la esparraguera silvestre. Te he traído incluso un brote algo pinchudo, porque de hecho el apellido de esta planta, Acutifolius, significa eso, esparrago que pincha, y hay que tener un poquito de cuidado, porque la esparraguera silvestre, no como la cultivada, que es una planta caduca, la esparraguera cultivada pierde todos los años el brote y se seca en otoño, y todos los años vuelve a brotar de esa cepa tan carnosa que tiene, de las famosas garras de espárrago. En cambio, la esparraguera silvestre, el Esparragos acutifolius, permanece durante todo el invierno y durante varios años creciendo, entonces es una planta perenne, pinchuda, y bueno, entonces ya enlazamos con la botánica, y vemos que tenemos una esparraguera de la que disfruta en el campo. No hay muchas esparragueras en Aragón silvestres, hay otra citada, el Esparragos maritimus, que es muy raro, citada en la época de los cosipardosastrón, pero fundamentalmente cuando se habla de esparragos en botánica, se habla del Esparragos acutifolius, que está prácticamente por todo Aragón, desde los valles hasta las montañas, y podemos disfrutar de él en cualquier salida por Las Vegas, sobre todo por los otos, y recogerlo, porque también el Esparrago triguero es una planta muy perseguida en nuestros campos por el asunto este de hacerlo también en tortilla, y es que, que me perdonen los cultivadores de esparragos agricultores profesionales, pero el sabor que tiene un esparrago de monte no tiene nada que ver. De eso creo que estamos casi todos los dos de acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, pues se intenta cuando se cultiva la esparraguera tradicional de horticultura, dejarla para verde, haciendo plantaciones mucho más densas que las tradicionales. Entonces, esto es un matiz, bueno, vamos a comentar, cuando tú quieres obtener esparragos blancos, la densidad de plantación ha de ser mucho menor, es un trabajo mucho más costoso, y has de aporcar la tierra, aunque esto parece una tontería, lo digo porque hay mucha gente que todavía no sabe que el esparrago blanco no es una variedad, es un sistema de cultivo. Todos los años, bueno, ahora ya hace tiempos, pero algunas veces vienen al vivero, a nuestro negocio, y me preguntan, oye, que los esparragos que me vendiste el año pasado me han salido verdes. ¿Lo entiendes, no? Sí, sí. Y le digo, pero bueno, tú los has aporcado, los has tapado, y dice, ¿cómo tapar? Todavía hay gente que no entiende que el esparrago blanco se hace, pues, con mucho esfuerzo, haciendo un caballón. Esos caballones que veíamos antes, yendo de Alcañiz a Torrecilla del Calle, por ejemplo. Exactamente, en Torrecilla se cultivan muchísimos esparragos y de buenísima calidad, y entonces cuando el agricultor se levanta muy temprano por la mañana ve la grieta que está haciendo en la costra de la tierra, el esparrago que asoma un poquito, y antes de que salga y le dé la luz y se ponga verde, pues con el cuchillo, clac, lo corta y lo recolecta en blanco. Pero eso es muy trabajoso y no es ninguna variedad especial la del esparrago blanco. Bueno, pues queda hecha la explicación. En cambio, cuando quieres obtener esparrago triguero, aunque el auténtico esparrago triguero es el silvestre, pues la densidad del plantado es mucho mayor, y se hace esto para que se hagan más finitos, porque entonces se aprovechan mucho más, es un cultivo mucho más llevadero y más fácil de hacer, y que cada vez se extiende más el esparrago triguero. Bueno, nos quedan un par de minutillos, no sé si te vas a referir a un tema de esto, porque aquí tenemos una variedad también. Faltaría la tercera pata del banco de los espárragos, que es la de los espárragos cultivados por ser ornamentales también. Hay unas variedades de espárrago que se emplean en casa, y la esparraguera, hay algunas tradicionales, aquí te he traído la más tradicional de todas, que son las esparragos plumosus, que es una esparraguera así que parece como aparasolada, muy bonita, también es trepadora, yo he visto algunos ejemplares que se desarrollan a través de espalderas y dan lugar a una esparraguera preciosa, en una especie de celosías, e incluso llegan a cubrir un poquito por encima, el tejado, y es una esparraga de un cultivo muy tradicional, muy sencillo además, muy fácil y muy gratificante. Pero he traído aquí pues cuatro variedades más de esparragueras ornamentales, porque se han diversificado mucho. Es que además no tiene nada que ver una de la otra, ¿eh? Sí, tienen hojitas más anchas o más estrechas, son un poquito más plumosas o menos, y es un encanto. Como en todo, en jardinería, la diversificación da lugar a, la verdad, a cosas encantadoras. ¿Estas esparragueras florecen, tienen flor? La flor del esparrago es casi insignificante, es muy pequeñita, es así, de las, liliácea, es una liliácea y es una flora campanada muy pequeñita, y no son apreciadas por su floración, y si no por el tallo verde. El verdor, ¿no? Que además se adapta muy bien a sitios poco iluminados, incluso a interiores, y por eso es muy rústica y muy apreciada, oye. Bueno, pues de espárragos hemos hablado al final, ¿eh? Y de la tradición ya de esparragueros que tenemos en el mundo, porque ya hace dos mil años, pues el amigo que antes has nombrado, Apicius, creo recordar, ya venía en su libro de gastronomía. Y te voy a regalar yo el esparrago que conozco esta mañana, ¿eh? Que la verdad es que no he tenido mucho éxito, y ha dicho que no soy muy buen esparraguero yo, pero bueno. Pero el detalle es un detalle. Ahí está. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video